José Luis Cabeza fue asesinado el 25 de enero de 1997. El fotógrafo fue secuestrado en Pinamar y llevado hasta General Madariaga, donde recibió dos disparos y luego fue quemado dentro de su auto. Yo veo que fue un caso que la justicia nos falló, que no hay ningún detenido de todos los asesinos de José Luis Cabeza, que luchamos muchísimo para que estén todos, pero bueno.